Así es que lo voy a dar en un lugar. Oye, Flaca, ya me voy. ¿Qué? Pues es que mañana chambeo temprano, ya te había dicho. Y el tiempo que aparece en el teléfono, y el que pasamos hablando de tu trabajo. ¿Y cuando fuiste al baño? No, ese tiempo me lo repone. Bueno, pero cinco minutos más. Porque todos vivimos el fútbol. Sol, el fútbol nos une.